Gracias por ver el video. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa, un programa que es de todo su agrado. Gracias por acompañarnos como cada semana. Soy Juan Carlos Blanco López y hoy les tengo un invitado supremamente especial. Hoy vamos a hacer una conexión Barranquilla, Ciudad de México, Bogotá. En Barranquilla está nuestro compañero, nuestro socio Andrés Pilonieta del Centro de Medios Audiovisuales y nuestro invitado está en Ciudad de México. Él es Jaime López, un egresado de nuestra casa, una persona que sí que ha dejado en alto el nombre de nuestra institución con su talento y con ese emprendimiento que lo ha caracterizado y lo ha hecho un gran colombiano. Jaime, muy buenas noches. Bienvenido a Conexión Talentos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitar. Muy contento Jaime de tenerte con nosotros, de poder hablar contigo, de conectar Ciudad de México con Bogotá y hacer esta charla y contarle a todos nuestros televidentes tantas cosas bonitas. Hoy tenemos que saludar a un montón de aspirantes, de personas que quieren ser gran colombianos y que personas como tú los inspiran a que entren a nuestra institución. Por eso saludamos a todos estos personajes, a todas estas personas y les recordamos y les decimos que lo que necesiten cuentan con nuestra casa. Lo mismo que a todos los graduados de la institución. Vamos a empezar Jaime. Jaime viene de una familia muy bonita, una familia paisa 100%, papá de Medellín, mamá de Armenia. Tú eres el mayor de cuatro hijos. Háblanos un poco de ese hogar, de esa familia y de esa niñez tuya, Jaime. Bueno, chévere. Bueno, ahí te corrijo un poco a mi papá. Es al revés, mi papá es de Armenia. Tu papá es de Armenia y tu mamá es de Medellín. Pero paisa 100%. Sí, somos una familia que creo que es una familia muy bonita. Somos muy unidos, que se ha basado en el respeto, en el amor, en Dios. Somos una familia muy creyente y digamos que fue parte de los valores que nos inculcaron desde pequeños. Entonces, mi papá toda la vida trabajó en las artes gráficas y de hecho tiene una compañía de artes gráficas y siempre hizo equipo con mi mamá y hoy día trabajamos juntos también en ese emprendimiento. Y mis hermanos también, pues han, pues como bien decías, yo soy el mayor y después siguen mi hermana que es doctora, después sigue mi hermano que es administrador y después sigue mi hermana menor que recién se acaba de graduar de comunicación. Eres muy joven y tus hermanos también son muy jóvenes y ya todos profesionales en este hogar. Es un hogar formado y bien bonito, ¿verdad? Que tienen anécdotas y cosas maravillosas que contar. Tú hiciste tu primaria y tu bachillerato en un colegio en el barrio donde tú vivías, Modelia. El colegio se llamaba Fidel Cano, ¿no? Allí tú haces tus primeros acercamientos a lo que te gustaba en esa época, que eran los sistemas. Cuéntanos cómo es esa historia. Bien, pues el colegio tenía dos énfasis después de que uno entraba a sexto de primaria y podías escoger toda la parte de sistemas, programación, lenguajes como Python, C++ y digamos que nos entrenaban en muchas de esas cosas o un énfasis en inglés. Yo, pues en sexto te hacían un examen y en ese examen, dependiendo de tus habilidades, en ese momento pues pasabas al énfasis y yo quedé en el énfasis de sistemas. Y ahí digamos que me empecé a enamorar un poco por todo lo que es la programación y el desarrollo. Y esa era como parte de mi línea hacia donde yo quería empezar a trabajar. Y ahí fue como donde me enamoré de los números, que creo que es una de las cosas importantes. Y tener como esa lógica programativa que siento yo que el entender la lógica de las cosas, de cómo están construidas y demás, te va a servir para cualquier tipo de carrera y cualquier tipo de cosas que haga en la vida. Claro. En el colegio, en el Fidel Cano, allí en donde tú estudiaste tu bachillerato, se preocupaban mucho por esos énfasis que era lo que a ti te agradaba realmente, que eran los sistemas. Pero tu papá, como nos decías al comienzo, y con tu mamá que trabaja en artes gráficas, también ya te estaban dando como esos pinitos y ese gusto por el mercado y la publicidad. ¿O tú seguías firme con sistemas? Yo creo que fue un poco de todo. Mi papá siempre nos, aparte de inculcarnos valores y demás, siempre estuvo pendiente que también aprendiéramos a trabajar. Entonces, desde muy pequeño nosotros le ayudábamos en cosas, lo acompañábamos a reuniones. Me recuerdo mucho, mi papá trabajaba mucho con el sector de los floricultores, digamos que vendiéndole etiquetas y demás a todos los buquets que salían y que se llevaban para Estados Unidos. Y los fines de semana, pues él hacía como toda su correría el sábado de llevar todos los pedidos y conocer. Entonces, siempre nos madrugábamos juntos. Y siempre tuve como el ideal tal vez de seguir con la compañía familiar. Entonces, tenía como esa dualidad de qué será mejor, los sistemas, la publicidad, la parte como gráfica. Pero siempre me enamoré de las dos partes, la verdad. Claro. Y empieza tu bachillerato y sigues con tus énfasis en sistemas. Y yo decía en la presentación que tú eras una persona con muchos talentos y eres todo un emprendedor y talentos para llegarle a los demás. Porque cuando tú estás en el colegio, tú a los 15 años de edad tienes la oportunidad de representar a tu colegio en un evento que se hace a nivel latinoamericano y del cual ese año el Politécnico Gran Colombiano fue la sede de ese encuentro, que era el Festival de Software Libre, que se llama el... El Festival Internacional de Software Libre. El FreeSol. Y lo organizó en ese entonces nuestra facultad de... Nuestro programa de Ingeniería de Sistemas. Y tú fuiste a dar una charla, una conferencia en representación del colegio. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Es tu primer acercamiento con el poli? Es mi primer acercamiento con el poli, donde me enamoré del poli, la verdad. Y donde también aprendí que... Entendí que tenía que desarrollar otro tipo de skills en mi vida y era quitarme la pena hablar en público. Porque digamos que era muy penoso al momento expresarme y eso me llevó también a quitarme ese miedo y ser un poco más comercial, más vendedor, vender mis ideas y ese tipo de cosas. Pero como para contar la historia, en el colegio yo entré al énfasis de sistemas, de desarrollo y desarrollábamos en lenguaje, pues, en sistema operativo Linux. Y básicamente era uno de los pocos colegios, incluido con la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia, que utilizaba, digamos, que todos los computadores de la institución tenían Linux. Y me tocó aprender de otro sistema operativo. Y en ese sistema operativo, pues, nada, tenía, escuchaba música, navegaba, descargaba canciones, o sea, todo lo que normalmente uno hacía, yo lo aprendí a hacer en Linux inicialmente. Y cuando llegó el festival, una de las cosas que quiere el festival es que más personas utilicen el software libre, en este caso Linux. Y me invitaron a una charla de cómo, pues, de qué cosas uno hacía en Linux, qué cosas uno hacía en Windows, y cómo, digamos que cómo lucían. Entonces, yo hice esa primera conferencia. Me acuerdo mucho que me acompañó mi mamá, que creo que fue la primera que vio mi speech en frente del, pues, del público. Y ahí me enamoré de la universidad. Me encantó, me encantó que fuera en una montaña, me encantó las instalaciones. Me parecía un lugar muy bonito, y ahí fue cuando empecé a considerar estudiar en el poli. Y es cuando terminas tu bachillerato, después de esta experiencia tan bonita, terminas tu bachillerato y es la hora de tomar la decisión de escoger universidad. Y definitivamente ya estabas enamorado del poli, ya querías que fuese el Politécnico Brancolombiano tu casa de estudios. Sí, digamos que no había contemplado otra opción. Desde ese momento, como que vi los programas que tenían y ahí empecé a ver también qué otros programas tenían, qué egresados sabían de la universidad. Me di cuenta que básicamente la universidad tenía unos valores muy chéveres y que venía, digamos que una historia muy bonita desde los Miquelsen. Dije, me parece interesante la universidad. Y ahí empecé a buscar cuál es el programa que me hacía macho. Pero tú ibas a la fija, ibas a inscribirte en sistemas, pero ibas con tu amigo y entonces llegaron a la decisión y tú tomaste la decisión de me voy por mercadeo. Sí, eso fue una historia también muy bonita porque tengo un amigo del colegio que es como mi hermano casi y él tenía muy decidido estudiar publicidad y mercadeo también en el poli. Y yo me iba a ir por sistemas, pero justo en el momento de inscripción dije, me gusta también el mundo de la publicidad y me gustaría poder, digamos que también abordarlo con él. O sea, cómo seguir juntos nuestra carrera porque siempre hemos tenido una muy buena relación. Y ahí fue cuando también decidí inscribirme por el programa de mercadeo y publicidad. Complementando con la parte de mercadeo porque hay otras universidades que ofrecen publicidad, pero creo que lo bonito del poli es que tiene como esos dos mundos de entender el negocio, de darte otras herramientas más enfocadas al negocio, al business y que te permite no solo trabajar en publicidad sino en otro tipo de industrias y en otro tipo de cargos. Entonces dije, me parece bastante bien y fue en el último segundo que me inscribí y fue súper chévere, la verdad. Creo que fue muy chévere y aparte seguí estudiando y seguí como la carrera con ese gran amigo de toda la vida. ¿Y seguías en el mundo de los sistemas? Porque como tú lo dices, el programa se complementaba mucho con sistemas y con programas que tú manejas y que manejas muy bien. Sí, y aparte que ya se volvió un hobby entonces seguía trabajando con Linux, seguía leyendo cosas. Normalmente en las vacaciones a mis papás tampoco les gustaba que no hiciéramos nada en las vacaciones entonces teníamos programas. Mis otros hermanos que son más deportistas que yo porque yo la verdad no soy tan deportista pues no sé, hacían tenis, natación, cosas de ese estilo y yo me fui más como por seguir estudiando entonces estudié Excel, estudié ActionScript 2 cosas demasiado ñoñas pero que me complementaron un poco mis gustos que todavía sigo estudiando y que pues me ha llevado a que todo lo que he estudiado por fortuna lo he utilizado. Entonces como que seguí trabajando o seguía emprendiendo de sistemas mientras aprendía de publicidad y mercadería. Claro. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu paso por las aulas del poli? Yo creo que hay muchas historias. Para mí la universidad tiene algo muy bonito y es que te prepara y te forma en términos de madurez para apuntarte a la vida laboral. Yo tuve también la oportunidad y la fortuna a la mitad de la carrera me cambié al programa nocturno. Eso digamos que me llevó a empezar a trabajar muy joven. Yo a los 18 años, casi 19 ya estaba trabajando en la industria publicitaria que eso la verdad fue bastante bueno. Pero siempre uno dice los amigos creo que las experiencias que uno tiene con los amigos y los amigos que uno crea en la universidad son espectaculares y de ahí pues sigo con mi amigo y tengo otro gran amigo en la universidad que son como hermanos hoy por hoy y creo que los trabajos al final siempre son las historias de los trabajos de qué teníamos que hacer. Recuerdo mucho un trabajo de diseño que teníamos que hacer que era como el programa el plan de todo el semestre y la verdad durante los dos primeros cortes no le paramos como mucha bola al proyecto y necesitábamos literal un 5 para pasar la materia y nos metimos a darle duro y terminamos pasando la materia porque al final el proyecto final de grado fue bastante, pues la materia fue bastante bueno y eso como que tiene grandes historias como de todo lo que hicimos. También están las historias de haber perdido una materia porque creo que no todo fue bueno entonces la historia de perder la materia hacer el intersemestral de no me voy a poder graduar con ustedes entonces mejor adelanto o perdí el parcial bueno, o sea yo creo que la universidad trae muchas historias del día a día y bueno y lo más bonito también es entender cómo se compone la industria porque si bien uno aprende muchas cosas en la vida laboral la universidad te prepara o por lo menos te da un colchón y una muy buena base de qué es a lo que te vas a enfrentar entonces hay muchas cosas que vi en la universidad que ya en el mundo laboral uno dice uy menos mal la vi en una ola de clase y no con el cliente en vivo en directo. Claro ¿y qué profesores recuerdas de esa época tan bonita? Yo soy medio malo para los nombres entonces no no tengo mucho recuerdo de los profesores pero recuerdo mucho el profesor de investigación de mercados y porque conecté conecté bastante con él en términos de los números y los talleres y los trabajos que teníamos que hacer con él eran bastante buenos recuerdo mucho el profesor de inglés que creo que es vital toda la parte de inglés después me di cuenta e incluso después de muchos años después decidir a Estados Unidos a reforzar mi inglés pero pero así como que recuerdo un profesor en específico no lo tengo. ¿Te acuerdas de todos los eventos que organizaba Bienestar las cosas que se hacían en biblioteca todas las áreas que hacían eventos en esa plazoleta que tiene también tantas anécdotas y recuerdos bonitos? La verdad muchos eventos chéveres hay dos cosas que recuerdo gratamente la universidad y es como los eventos que hacían ahí hacían conciertos llevaban a Santiago Cruz completamente gratis y solamente para la gente del Poli que eso me parecía lo máximo y lo segundo y una de las cosas que siempre me gustó de la universidad era que cada semestre siempre había cosas nuevas o sea habían remodelado un salón habían remodelado un bloque tenían nuevas hablas de sistemas eso me gustaba bastante porque siempre había algo nuevo también incluso renovaban la flota de buses porque como queda tan arriba entonces todo el tiempo la flota de los buses y demás así que siempre me sentí muy a gusto en el sentido de que se veía que al igual que uno estaba creciendo el Poli también estaba creciendo claro tú eres de la generación de los buses Cóndor los verdes grandes sí pero también me tocó ya siendo profesor del Poli porque también fui profesor del Poli en pregrado me tocó ya los buses con la nueva flota y el paradero ahí en la 61.7 claro son anécdotas y son recuerdos muy bonitos del Politécnico pero bueno como todo ya llegó el momento de graduarte de irte de la institución ya como graduado y regresas como docente como profesor en pregrado aquí en el Poli también sí regresé como docente estuve digamos que en un semestre dictando clase de publicidad digital y y lásimosamente por tiempo no pude seguir porque tenía que seleccionar entre entre formar la empresa o dictar clases y bueno yo creo que ser profesor es una vocación me encanta dictar clases y me encanta compartir conocimientos pero también me tocó me tocó escoger un poco de cuáles eran como mis siguientes como mis siguientes pasos en mi carrera pero la verdad fue una experiencia súper bonita volver digamos que como profesor y digamos que vivir la experiencia del Poli desde otro ángulo eso es un plus que tiene la universidad de que todos esos gran colombianos todos esos graduados que tienen ADN 100% Poli se gradúan y vuelven ya en otro rol ya como docentes y llegan a trabajar a la institución y se quedan que fue el caso tuyo ha sido el caso de muchos de muchos graduados ¿no? y el plus que también tenemos hoy día de que pueden hacer la doble titulación todos nuestros aspirantes y todas las personas que quieren entrar a ser parte de esta gran familia y tuviste la oportunidad ya en esa vida profesional ya como profesional estar en una de las agencias más importantes del país como lo era Macan ¿no? estuve en la agencia de medios Universal Macan y también después pasé a Mediacom que es otra agencia de medios importante y ya con esa experiencia ya profesional ¿cómo te fue? ¿cómo fue ya salir del cascaro salir de la universidad y enfrentarte a un mundo laboral ya mucho más agresivo mucho más más rápido ya todo más ágil ya no eran tareas sino eran trabajos para clientes reales ¿cómo fue esa experiencia? tal cual pues como te conté parte de la carrera la hicimos en el programa de la noche la hicimos yo hablo con con mis amigos y todo ¿no? porque casi que todos nos migramos al programa nocturno y empezamos a trabajar en el día creo que una de las cosas más bonitas que uno puede hacer es seleccionar muy bien ese primer empleo en donde quiere trabajar el primer empleo como que le da uno la línea de cuál es el hacia dónde va a tomar el rumbo y yo siempre quise trabajar en agencia de medios o en agencia creativa pero una de las cosas que me gustaba mucho de la agencia de medios es que tenías que tenías que ver números porque hay planificación que los TRP que los alcances entonces como que es una parte muy bonita de la publicidad en general no solamente la parte creativa sino la parte de difusión y ahí fue cuando presenté pruebas para entrar a Universal Macan y digamos que pasé y en simultánea estudiaba entonces era trabajar en las mañanas y en la noche arrancar corriendo para la universidad a ver clase entonces fue creo que los últimos años de carrera fueron los más valiosos porque uno realmente le sacaba el provecho a lo que estaba viendo porque como que complementaba la práctica con parte de la teoría el networking de los profesores que también estaban en la industria pues uno podría llegar a preguntar cosas de oye mira me está pasando esto que me recomiendas muchas de las de los profesores con los que uno trabajaba también estaban en reuniones del día a día con los clientes entonces era era un mix interesante porque pues porque el policy tenía esa ventaja era que sus profesores eran parte de la industria también entonces conocían el día a día teníamos un profesor que de publicidad cuatro creo que fue que decía el mundo de la publicidad se mueve por los chismes y usted se tiene que saber todos los chismes y todas las semanas era quién se fue para dónde quién contrató a quién cómo está y hoy día es así hoy día es uno se conoce todos los chismes de la industria quién se fue para el lado quién se ganó el IEFI y creo que también fue un gran aprendizaje eso de poder estar o sea fue muy bonito poder estar trabajando en simultánea que uno estaba estudiando pesado y en ese momento lo vi como algo difícil yo decía como yo por qué hice esto porque no me quedé estudiando en el día y ya está pero hoy día creo que va a lograr haber hecho el cambio yo te preguntaba por la Universal Macan porque de ahí sale una experiencia muy bonita que también es una anécdota que nos vas a contar y es cuando tú conoces a Natalia y cómo la conoces o sea esa historia es muy bonita y eso se muestra de que las redes sociales funcionan muy bien ¿cómo es esa historia pues Natalia? cuando yo empecé a trabajar en Universal Macan yo manejaba las redes sociales de varias marcas entonces manejaba las redes sociales de Home Center de Cine Colombia y unas marcas más pequeñas una de esas es unas galleticas que se llaman Sanísimos Almas que son de Bimbo y en ese momento como son galleticas saludables y demás nos pudieron buscar influenciadores de comida no querían influenciadores grandes o sea conocidos y famosos no querían micro influenciadores que tuvieran cierta cantidad de seguidores en sus redes y que pudieran compartir la experiencia de lo que era Sanísimos Almas mi esposa hoy día trabaja en la industria de alimentos y por ende le toca aprender muchas cosas de comida y es amante de la comida literal y cuando entré a su Instagram buscando gente que subiera cosas de comida pues di con ella la empecé a seguir y ahí empezamos básicamente a hablarnos como amigos en redes sociales por mucho tiempo te puedo decir yo que por ahí unos tres años o casi cuatro hasta que realmente tomamos la decisión de un día salir a conocernos y de esa salir a conocer es que se hace una amistad muy bonita y a los cinco meses le pides matrimonio sí tal cual bueno no sé si amistad porque pasamos de conocernos casi que volvernos novios al segundo una de las cosas que me enamoró de Natalia fue que ella la tenía muy clara sabía lo que quería yo ya había pasado por varias relaciones también y como que también sabía que quería en mi vida por fortuna y creo que digo por fortuna porque creo que esto es bueno de uno como hombre ella es mayor que yo un par de años y es un poco más maduro de lo que yo era en ese momento entonces como que también eso me ha llevado a madurar mucho más rápido y muchos aspectos de mi vida que pronto no hubiera madurado tan rápido si no hubiera estado con ella y literal seis meses después le pedí matrimonio y casi que a los ocho meses ya estábamos viviendo juntos entonces ha sido una experiencia ¿cuántos llevan juntos? este año cumplimos cinco años de casados ahorita en agosto cinco años de casados y pues felices aprendiendo uno del otro compartiendo experiencias mejorando nuestra comunicación día a día y bueno con todo el amor del mundo construyendo esta relación y tú eres un marido tolerante y consciente que apoya al cien por ciento la relación y es tanto que llega el momento de tomar la decisión o se quedan en Bogotá o se van para Ciudad de México y tú decides irte con ella y irse a la Ciudad de México sí a mi esposa el año pasado le hacen una oferta del traslado yo tenía ya México en el radar porque México es una potencia en Latinoamérica y en todo lo que es los hispanohablantes me gusta mucho este mercado se desarrolla mucho más rápido y justo se da la oportunidad y ella dice me sale una oportunidad laboral en México y nos queremos ir y pues yo no tenía cara para decirle que no o sea me parecía lo máximo vivir una experiencia también me parecía que era crecimiento para mí crecimiento para ella y ya llevamos aquí casi cinco meses en México que maravillas México es una muy buena plaza Ciudad de México es una ciudad bellísima lo que hablábamos antes fuera de cámaras como se dice Ciudad de México México en general es un país que acoge muy bien a la gente y es una plaza es un mercado muy 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 vital para las empresas como la que tú tienes porque a partir de este momento Jaime quiero que nos empieces a hablar de ese otro gran proyecto que es parte de tu vida y que eres el fundador y que has hecho cosas maravillosas y que has hecho sentir repito como lo dije al comienzo del programa orgullosos a la comunidad gran colombiana por tu talento y por tu emprendimiento creas una empresa que se llama Adbit una empresa dedicada a todo lo que es el marketing digital háblanos de cómo nace Adbit bueno él eso es una historia súper bonita cuando yo empecé a trabajar en los medios en Universal Macan y en Mediacom que se hacen parte como de estas big six y de las agencias grandes que creo que es parte de los sueños que uno tiene que cumplir cuando uno trabaja en la publicidad porque pues igual son las compañías que mueven la industria o que venían moviendo la industria porque yo creo que a futuro van a estar bastante competidas encontré varias varias falencias en el término de la publicidad digital y es que la publicidad a diferencia de la publicidad tradicional de todo lo que son las vallas televisión y demás pues se puede medir y al medirlo tú puedes tomar decisiones de mover el presupuesto de un lado para el otro saber realmente qué te está funcionando a qué le inviertes a qué no y los medios tradicionales en Colombia y normalmente en Latinoamérica pues tienen un modelo diferente de compra existe algo que se llaman los rebates que son como los retornos que te dan los medios por generar un volumen de inversión y básicamente pues como hay como el ecosistema es tan pequeño en Colombia hay televisión radio prensa y no es como otros países que digamos que tienen un volumen de medios muchísimo o una oferta de medios muchísimo más grande pues los retornos se mueven entre dos canales entonces dependiendo el que mejor te dé pues ahí está y yo me di cuenta y dije no la publicidad digital no puedo seguir el camino que tiene la publicidad tradicional tenemos que encontrar un modelo diferente un modelo de transparencia un modelo donde el cliente invierta en lo que realmente le está funcionando y ya estando tenía yo cerca de 24 años tal vez dije bueno este es el momento de emprender hoy día ya tengo cierto conocimiento en la industria ya llevaba cerca de casi 5 años trabajando en la industria me gustaría tener un proyecto empresarial tenía ciertas ventajas en ese momento estaba soltero no tenía deudas aún vivía con mis papás dije el riesgo es mínimo creo que es un buen momento para emprender y ahí digamos que decidí decidí crear la compañía me retiré de trabajar de Mediacom que fue mi última experiencia laboral y en simultánea en conjunto con el equipo de Google Google hacía unos entrenamientos a clientes y a agencias y necesitaba profesores que supieran un poco de Google Ads y de Google Analytics yo estaba disponible tenía horas disponibles entonces como en contratación indirecta ellos me llevaban a los diferentes trainings entonces fui a Medellín fui a Puerto Rico fui a Costa Rica fui a Panamá estuve en Medellín mil veces dictando conferencias de Google Ads Google Analytics y eso fue yo creo que parte de lo que me llevó a conocer digamos que los clientes de las industrias más grandes del país a través del conocimiento y a través de la educación entonces yo una semana y entrenaba a varias empresas Sura Grupo Éxito etcétera etcétera y orgánicamente pues tenía los contactos y fui creciendo la compañía en ese aspecto y fui tomando los clientes a los que yo mismo entrenaba y ahí nace Adbit con un modelo de transparencia con un cobro enfocado a resultados entonces el speech de venta era muy fácil porque yo te decía mira paga tú la publicidad y si tú no vendes o si no generas leads o si no ven las ventas pues no me pagas mi trabajo entonces pues que tenía que perder el cliente ya igual invertía con otra compañía y yo le estaba diciendo que si conmigo no le iba bien pues a mí no me pagaba entonces ahí empezó ahí empezó lo que fue Adbit con un modelo de transparencia y un modelo de negociación diferente y ha sido un empresario total y una de las cosas que debemos agradecerte públicamente también Jaime aparte de dejar en alto el nombre del politénico y ser un gran colombiano con ese ADN como decimos nosotros 100% poli también el que en tu empresa tú siempre has pensado en tus compañeros tanto en estudiantes como en graduados porque en tu empresa hay muchas personas que son egresados del poli que están trabajando ya contigo y también aquellos que están haciendo práctica tú también les has dado un lugar en tu empresa para que sigan creciendo y sigan aprendiendo cosas como lo has hecho tú ¿verdad? Tal cual eso también tiene una anécdota de por qué me gusta digamos que ser como ese primer lugar de empleo y darle oportunidad a gente de crecimiento en mi primer empleo que fue en una de estas agencias digamos que tuve una mala una mala experiencia en términos de crecimiento profesional por como Lusco porque normalmente me veo como de 15 años y me quitaron la oportunidad de un puesto básicamente porque sentían que yo no tenía credibilidad con los clientes por básicamente por la forma en que hoy día me veo físicamente y que no tenía credibilidad yo ese mismo día digamos que renuncié a la compañía dije no me parece que esté pasando esto entonces tomé la decisión de renunciar y parte de lo que yo digamos que he querido con Advid es que sea una compañía que sea el mejor lugar para trabajar cogiendo lo mejor de los lugares donde trabajé y aprendiendo y las oportunidades de mejora de los otros lugares y una de esas fue eso que cuando uno sale de la universidad y hoy día si uno lo hace bien y es juicioso tenemos gente que sale muy joven de la universidad o sea hay gente que sale a los 20 21 años y la industria tiene algo muy chistoso y es que por uno ser joven pues le dan muy duro básicamente entonces como usted no tiene experiencia venga venga lo aprieto y siento que no debería ser así entonces en Advid hemos creado una política de buscar que Advid sea ese primer empleo que aparte de que salgan de la universidad nosotros mismos ofrecemos un programa de entrenamiento que lo certificamos en varias plataformas Google Facebook con todas las herramientas digamos que del mercado de la publicidad digital y tenemos un plan de crecimiento dentro de la organización que llamamos el plan carrera donde si vas cumpliendo ciertos escalones pues vas subiendo en posición y vas subiendo económicamente hablando y eso creo que ha sido lo bonito yo creo que desarrollar gente que se nos va la gente si se nos va la gente porque la gente igual quiere cambiar y quiere moverse pero parte de lo que también uno uno tiene que crear conciencia cuando monta una compañía es que uno también desarrolla la industria no es solamente para hacer dinero y ganar sino que uno desarrolla la industria tiene un compromiso muy fuerte con el país tiene un compromiso muy fuerte con los empleados que trabajan con uno y lo que hemos parte de nuestra filosofía es hagamos que la industria digital del país sea más fuerte que haya mejores competidores que la gente esté mejor preparada así a futuro vayan a ser competencia nuestra pero por lo menos uno queda con el con el buen nombre de que uno hizo las cosas bien y seguramente la gente lo va a recordar con que Adbit fue una muy buena compañía para entrenarse o para que sea su primer empleo entonces trabajamos con muchas universidades el Poli es una de ellas claramente por esa cercanía que tengo con ustedes e incluso con el equipo de Google Google trabaja mucho con el Poli haciendo digamos que esa conexión entre empresas de la publicidad y estudiantes regresados del Poli y ahí vamos trabajando 100% en reclutar en entrenar y en retener las personas que vienen de las universidades que bonita política y que interesante ese tema de darle oportunidad a los jóvenes y que tengan su primer empleo su primer acercamiento con el mundo real una actividad que también y eso es otro plus que le comentamos a nuestros aspirantes y a todas las personas que quieren hacer parte repito de la familia gran colombiana y es que nosotros tenemos hoy en día Jaime una agencia in-house nuestra agencia Trompo es la agencia de publicidad con clientes reales donde los chicos también hacen sus prácticas ahí últimos semestres están en la agencia Trompo que la dirige Ana Milena Cortesa a quien mandamos un saludo y ya en este primera media hora pues le enviamos saludos a todas las personas que siempre se conectan con nosotros Ana Milena a toda la gente de la agencia Trompo a María Luisa a toda la gente de Bienestar a toda la gente de Mercadeo a nuestros graduados que para nosotros son tan importantes y que queremos tanto y nos gusta resaltar los valores y todas las actividades y todos los logros que ellos tienen como es el caso tuyo Jaime y lo mismo a Yuli que tú trabajas con Yuli que está en tu agencia que es una tu mano derecha en la agencia y una persona también muy importante a Yuli le enviamos un saludo súper especial y Jaime ya empezamos esta media hora hablando seguimos hablando de esa empresa tuya de Adbit y hablando de qué tan importante y qué tan difícil sobre todo es hacer empresa en un país como Colombia y más en estos momentos con la situación que atravesamos gran pregunta cuando yo decí crear la empresa yo sabía hacer publicidad digital sabía hacer implementar campañas en Google Ads en Facebook y demás había tenido la experiencia de mis padres que habían sido empresarios entonces uno medianamente conoce ciertas metodologías y ciertas cosas que hay que hacer tener un buen financiero un contador recursos humanos y te puedo decir que cuando yo creé la compañía no me imaginaba todo lo que tocaba hacer o sea creo que fui un poco ingenuo en el momento de crear compañía y dije vamos a hacerlo no sé si fue bueno o malo porque creo que esa ingenuidad también me ha ayudado a no estresarme y resolviendo las cosas como en simultáneo porque hay muchas cosas que uno realmente le hacen falta ni siquiera desde la universidad yo creo que es desde el colegio que el impuesto que es el impuesto de renta que es el IVA y muchas cosas que uno no tiene en el radar y que uno va aprendiendo lastimosamente a las patadas el primer año de operación toda la utilidad se fue en pagar una mala una mala declaración de impuestos con su respectiva ¿cómo se llama? multa multa y decíamos como decíamos con mi socio porque digamos somos dos dos fundadores y él una de las cosas y ventajas y le doy gracias a Dios es que realmente él se ha puesto la 10 en todos los temas financieros y administrativos yo me enfocaba más en la parte comercial y Jorge es un gran team player inicialmente fuimos compañeros de trabajo nos conocimos en Universal Macan trabajando juntos como nuestro primer empleo por decirlo así y después nos encontramos un día en la calle y él me dijo oiga montemos una empresa y yo en ese momento el proyecto no me había funcionado tan bien ya me estaba por casar estaba buscando trabajo mi esposa diciéndome no, no busques trabajo sigue con el proyecto yo he endeudado hasta el alma y desde que lo conocí a él él tiene una visión también financiera un poquito diferente a la mía nos ha organizado mucho financieramente hablando se ha metido a entender el negocio él también es publicista pero hoy día puedo decir que es uno de los mejores financieros y administradores de empresas que conozco casi que hecho hecho a pulso y estudiando y llamando gente y preguntando y me reuní con este man y me contó esto y le pagué una consultoría tal y ha sido ahí hemos ido aprendiendo entonces hacer empresa yo creo que en Colombia o en cualquier país es difícil por la falta de conocimiento de lo que es la parte burocrática administrativa y financiera si uno realmente sueña con tener una empresa hay cosas que uno sí o sí tiene que aprender y por lo menos investigar hoy día yo dejé de leer un poco de programación que era mi hobby hoy leo de liderazgo de cómo llevar la empresa cómo manejar el departamento de recursos humanos cómo encontrar eficiencias tributarias sin hacer quedar mal o sea sin hacer cosas ilegales porque esa también ha sido nuestra política de no ir a la ilegalidad todas las personas que están contratadas en Advice están contratadas 100% ninguno está por prestación de servicios están contratados con todo incluso hasta con medicina prepagada y también ha sido parte de nuestra filosofía hacer las cosas bien pero hacer las cosas bien cuesta o sea tiene un costo y si es difícil no te voy a decir mentiras o sea hay veces que el primer año digamos que las trasnochadas eran largas porque había cosas que sabíamos que éramos importantes pero no teníamos los recursos para hacerlas entonces éramos Jorge y yo y el equipo que teníamos pedaleando a doble marcha para no tener que contratar más gente y hacer realmente lo que tocaba hacer entonces esos primeros años son complicados mientras la compañía coge estructura y también uno se tiene que dar un tiempo de madurez cuando uno tiene un proyecto mucha gente lo abandona y no bueno y hace cuánto meses el proyecto no seis meses pero no me dio no seis meses en seis meses no pasa nada uno dice uno no sabe si le dio el proyecto después del tercer año que entendió que pagó impuestos que sacó la renta anual que ya tiene un equipo que logra sostener la nómina mes a mes entonces sí o sea yo creo que aparte de eso es más duro jugar con la mente de uno yo creo que uno tiene que tener mucho mucho carácter y ser muy fuerte de mente en seguir avanzando todos los días y cuando venga un problema va a afrontarlo solucionarlo y seguir adelante y eso creo que es lo más difícil de hacer empresa jugar con con sus propios pensamientos claro hoy en día es más fácil porque como tú decías en una parte de la entrevista el politécnico va creciendo vamos creciendo y hoy en día pues a todos nuestros graduados a todos nuestros aspirantes a toda la comunidad en general les ofrecemos los servicios en el consultorio jurídico y en el consultorio de contaduría entonces allí también pueden asesorarse aquellos que que se arriesgan como tú hacer empresa en este tiempo y ya con el crecimiento de Adbit ¿qué clientes has tenido? que recuerdes en estos momentos ¿qué marcas has manejado? yo ahí me siento completamente feliz y agradecido porque la vida me ha permitido trabajar con las marcas con las que siempre quise trabajar y a mí me pasó hablando no de clientes sino una anécdota un poco que complementa un poco el tema de los clientes cuando yo salí de la universidad uno siempre quiere trabajar en la agencia más grande del país yo siempre soñé con trabajar en Sancho nunca lo logré y pasé pruebas y demás pero nunca logré trabajar en Sancho que era como ese gran reto de una como publicista y hace más o menos como año y medio tuve la oportunidad de sentarme a tomar un café y almorzar con el presidente de Sancho hablando de cómo íbamos a llevar la cuenta de Bancolombia y cómo nuestros equipos iban a trabajar integrados ese día yo literal llegué a mi casa y me puse a llorar mi esposa no sabía por qué me estaba llorando yo le decía uno tiene una visión muy corta uno 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 realmente no sabe lo grande que uno puede llegar a ser porque yo nunca me imaginé estar haciendo negocios con el dueño de Sancho y decir qué vamos a hacer cómo van a ser nuestros equipos cómo lo sincronizamos nunca lo tuve contemplado y ese día me sorprendió un poco de que realmente cuando uno tiene visión y quiere hacer las cosas y si uno se lo propone creo que puede llegar a trabajar con las marcas y con la industria o con las personas con las que uno quiera trabajar pero a lo largo de la carrera para mí todos los clientes han sido importantes todos los clientes tienen una historia súper bonita que contar los más grandes siempre terminan siendo mucho más atractivos porque puedes hacer muchas más cosas pero también hemos tenido el caso de clientes de clientes pequeños uno de los primeros clientes que yo atendí fue un señor que vendía estivas plásticas y le hice una consultoría donde le implementamos unas campañas en Google cuando la gente estuviera vendiendo estivas plásticas y recuerdo que me llamó la semana siguiente y me dijo pausa esa vaina que no tengo más estivas y yo le decía ¿cómo así? y me dijo no, no me llamó un man y me compró todo el inventario y yo le decía no lo puedo creer y me dijo no, sí muy buena muy buena la publicidad y ahí yo decía que al final todos los clientes y todo lo que uno le pueda aportar es demasiado importante pero a lo largo de lo que es Adbit actualmente nosotros tenemos una cartera de clientes creo yo importante trabajamos mucho con el sector del e-commerce entonces desde Adbit salen las campañas publicitarias de Alcosto.com que el año pasado pasa a ser el retailer el e-retailer más importante del país aprendiendo de gente maravillosa con Alcosto o sea los dueños de Alcosto son una compañía 100% colombiana hay una familia increíble donde cuando uno habla con ellos aparte de que de que confían mucho en uno también le dan muchos consejos y nos han dado muchos consejos como empresarios trabajamos con Bancolombia que pues es un honor trabajar con el banco más grande del país y digamos que poder apoyar el crecimiento de todo esto porque al final una de las cosas que yo entendí como el segundo año es que todo lo que uno hace por las marcas no es publicidad sino por mover el país o sea un ejemplo Bancolombia Bancolombia tiene una responsabilidad muy grande financieramente hablando y hay veces le dan mucho palo a los bancos y cosas de ese estilo pero un banco mueve el país una persona cumple sueños o sea el poder darle un crédito hipotecario a una persona es súper importante porque está pagando su casa y eso genera mucha estabilidad nosotros tenemos off course donde vendemos millones millones de pesos en ropa para niños y no es la cantidad de plata que recolectamos sino cuántos niños estamos haciendo felices en un regalo cuántas mamás primerizas reciben un regalo de su hermana porque está esperando bebé o sea hay muchas historias muy bonitas detrás de lo que nosotros hacemos y eso creo que también ha sido súper importante entonces respondiendo a las preguntas de las marcas más grandes al costo claro es una marca muy bonita con la que trabajamos recientemente estamos trabajando en un proyecto regional con AVE InBev que son los dueños de Bavaria donde también he aprendido un montón y lo bueno de ir tomando nuevos clientes es que también me entrenan a mí a otras cosas entonces la mitad de mis reuniones hoy día son en inglés lo que me ha querido practicarlo hacer presentaciones en inglés conocer gente en otras zonas horarias conectarse a otra hora porque el equipo de India no puede entonces todos los días trae algo bonito y todos los días me levanto con la actitud de seguirle dando con todo el amor del mundo y con toda la humildad que creo que es uno de los valores que le enseñaron en el poli y que no se puede perder que chévere Jaime en este momento ya dentro de lo que es el mundo del marketing digital tiene un nombre y tiene un reconocimiento muy alto en este momento hasta este momento cuál ha sido el logro más importante que has alcanzado el logro más importante cuál es el logro lo hemos dicho ya donde has probado el éxito y ya hemos dicho te has sentido realizado con la empresa yo creo que una de las cosas bonitas es que yo trato de celebrar todas las cosas que pasan o sea todas las grandes victorias que pasan son chéveres para mí una de las cosas más bonitas y los logros creo que más interesantes es poder consolidar un equipo y verlo crecer porque al principio uno digamos que tiene tiene la idea de que montar compañía es como para hacerse millonario y demás pero cuando uno empieza o por lo menos para ganar más dinero el que puede estar ganando como empleado pero cuando uno empieza a ver lo bonito que es tener una empresa a ver el ecosistema a ver crecer a la gente ver personas por ejemplo ahorita que estoy en México hay una persona que se vino de la operación de Colombia para acá y yo decía como es impresionante la forma en la que la gente crece como Advid y como lo que has construido le aporta al resto de las personas y creo que hoy día el logro más bonito es eso es poder entrenar y llevar a ser nuevos profesionales que superen lo que uno hace y que sean mejores que uno eso a mí me encanta porque hay cosas que hoy día hay gente muy talentosa en Advid que yo digo como lograron esa vuelta son cracks que le dan unos sopa y seco y me dice wow muy chévere y creo que ese era el logro ese es el logro hoy día uno de los logros más importantes quiero que siga pasando quiero seguir construyendo talento y que digan ese talento es por todas digamos que todo el ecosistema que lo rodea porque también uno lo forman las otras personas entonces cuando mi mamá decía que las malas compañías corrompen las buenas costumbres pero cuando uno tiene una buena junta también lo mejora uno y eso es parte de lo que hemos buscado que tengamos los mejores talentos y ese ha sido un gran logro y yo creo que el logro a nivel ya como personal 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 yo creo que un logro que siempre siempre he tenido en mente y que lo aprendí con mi esposa es que uno todas las noches se puede acostar a dormir tranquilo es que uno se acueste pues sí o sea no tiene mucho trabajo y a veces está estresado por la presentación del otro día y cosas de ese estilo pero como logro personal si uno se puede acostar a dormir tranquilo porque lo que está haciendo está bien la está toteando y eso y eso hoy día yo duermo tranquilo hoy qué bueno pero no todo ha sido color color rosa no todo ha sido pues esa alegría has tenido también muchas dificultades cuando tú hablas por ejemplo de consolidar esos equipos que te ayudan a ser grande tu empresa cuál ha sido la mayor dificultad que se te ha presentado la misma industria la misma industria es una industria difícil es una industria que que lastimosamente tiene pues tiene poderes económicos muy fuertes cuando tú eres una compañía independiente que no tienes esa solvencia económica que pueden llegar a tener las multinacionales pues te limitan un poco el crecimiento y hemos tenido digamos que ataques fuertes de la industria en términos de equipo en términos de negociaciones en términos de los clientes con los que trabajamos hoy día entonces eso creo que hoy hoy es un un problema y un issue grande y es cuando ya te vuelves tan relevante para la industria y estás en tantos ojos y demás empiezas a empiezas a ser un poco más atacado porque sabes que eres un jugador importante en la industria entonces eso eso puedo llegar a decir que ha sido como la dificultad más grande hoy por hoy y más cuando porque es que Adbit ha hecho algo muy bonito y es que Adbit le dicen coloquialmente así como en chisme y en rumor la Big 7 en el país entonces están las Big 6 que son como las compañías más grandes de la industria y Adbit como la Big 7 una compañía completamente independiente sin fondos de inversión extranjera o sea nosotros hoy día nacimos literal trabajando fuerte y el capital que hemos hecho ha sido casi que a pulso y hoy día estamos al mismo nivel que una compañía pues que una compañía grande o sea un WP o por lo menos en Colombia tenemos las mismas negociaciones con los medios tenemos los mismos niveles de servicio tenemos el mismo acceso a vetas los mismos entrenamientos entonces hemos sido antes de pandemia regularmente viajábamos dos o tres meses a Google San Francisco a entrenarnos entonces ese ha sido un gran reto el segundo reto dificultades al inicio la banca la banca en Colombia es muy difícil digamos que yo los entiendo porque tienen que cuidar obviamente su capital pero los dos primeros años uno no logra tener financiación por parte de la banca y eso hace que las cosas sean muy difíciles recuerdo mucho que los dos primeros años fueron un desastre entre las finanzas personales y las finanzas corporativas porque básicamente parte de de lo que hacíamos o que nos tocaba financiar por ejemplo plataformas que comprábamos en internet o cosas que toca pagar con tarjeta de crédito nos tocaba con nuestras propias tarjetas entonces era súper chévere porque se nos llenaban las tarjetas de millas y con eso vacacionábamos en diciembre pero pero la renta del señor y usted estas tarjetas que es como entonces sí ahí hemos tenido problemas yo creo que también otro tema importante que estamos intentando solventar y es poder tener el acceso a algo más internacional poder tener el acceso a clientes globales y demás por el tema y las barreras del idioma han sido complicadas porque no todo el equipo digamos que está preparado para hablar inglés entonces nos han salido proyectos súper interesantes para correr campañas en Estados Unidos en China en Francia pero pues no tenemos el equipo preparado para eso entonces pues Colombia tiene gran talento y es muy apetecido pero si el talento hoy día está entrenado para poder tomar reuniones en inglés o en otro idioma pues seguramente va a ser aún más apetecido y en el corto plazo creo que todo lo que está pasando en el país que no es ajeno para digamos que para el mundo pues sí complica un poco las cosas que se resienta la economía los clientes no invierten lo mismo nosotros dependemos mucho de los volúmenes de inversión entonces si el cliente sube o baja drásticamente la inversión pues nuestro ingreso también cae y eso hace que pues la inversión cae pero yo no le puedo bajar el salario a la gente entonces hay que estar compensando y estar muy pendiente de los números pues todo el tiempo que eso también es otra dificultad grande y es siempre estar pendiente qué va a pasar con la industria y no tener como proyectos fijos pero también te lleva a pensar nuevos modelos de negocio qué vamos a hacer qué cosas podemos vender o qué otras fuentes de ingresos tenemos para mantener una estabilidad económica más sólida así que cuando uno tiene esos problemas y lo transforma en oportunidades ahí es donde está el secreto del éxito es ver el problema como una oportunidad eso eso que me acabas de comentar me parece súper clave y me da paso me da pie para la siguiente pregunta que te tenía preparada y es durante hablando dentro de ese mundo del mercadeo digital en este momento si con la pandemia cómo les ha tocado reinventarse entonces todo el mundo dice ah usted es una compañía digital tan chévere porque pueden hacer todo digital sí tenemos acceso a todas las plataformas de manera digital pero el año pasado fue muy duro en términos de controlar los equipos aprender a trabajar virtualmente y nos ha en que nos ha tocado reinventarnos para mí en la forma en la que controlamos los equipos en la forma en la que hacemos seguimiento en la forma en la que delegamos y empezamos a digamos que a perder un poco de control sin que eso suene mal porque creo que cuando uno suelta el control y lo empieza a bajar y cascadear a su equipo es bastante bueno reinventarnos a llegar a otros mercados empezamos a tener clientes de otras de otros países con el expertise de e-commerce que tenemos hemos empezado a contratar gente en otras zonas del país hoy día hay gente en Barranquilla en Cali en Neiva en Villavicencio que antes no lo teníamos ni contemplado porque pensábamos que lo mejor era tener la gente en su punto físico eso fue un cambio bastante importante porque nos ha dado el acceso a tener otros talentos de otras ciudades que realmente son muy buenos o sea uno siempre está muy centralizado Bogotá, Medellín en Cali pero cuando empieza a darse cuenta de las oportunidades y el talento que hay en otras ciudades es impresionante y también entiende uno por qué la gente migra a las ciudades a buscar trabajo y digo no debería ser así porque también las otras ciudades son muy importantes tal vez hay vida más tranquilo entonces eso también nos cambió mucho la forma en la que estamos contratando y ahí en donde estamos contratando claro ¿qué proyectos y qué viene en esto a futuro y en estos momentos ¿qué viene para Advit? tenemos muchos proyectos el primer proyecto es queremos empezar a entender muchísimo mejor el mundo tradicional todo lo que es publicidad en televisión radio y demás para poder complementar nuestras estrategias digitales hoy día el cliente está buscando una planeación integral donde no es solamente cuánto invertí en digital y cuánto busqué en tradicional y cómo me fue en los dos mundos sino poder complementar eso en conjunto y más que ordenar o comprar medios lo que queremos es entender los dos mundos para llegar con un resumen de medios mucho más consolidado y decir mira usted le fue así con su marca y no verlo de una manera separada nos estamos preparando para todo el mundo de cookies que hoy día las cookies son supremamente importantes en publicidad digital y más o menos para el próximo año van a cambiar todo el ecosistema o sea la forma en la que trabajamos hoy día va a ser completamente diferente en un año entonces con todos nuestros clientes estamos trabajando uno a uno en poder abordar el mundo de las cookies y prepararnos para ello sin que afecte las ventas y los resultados que hoy día tenemos estamos consolidando un equipo de desarrollo muchísimo más fuerte porque vamos a empezar a crear productos hoy día Advid es una compañía casi que de servicio como consultoría y vamos a empezar a desarrollar productos propios que nos permitan básicamente ser mucho más eficientes en el día a día pero utilizando tecnología utilizando tecnologías de Google utilizando tecnologías de Amazon que a su vez nos permitan tener un flujo de ingreso más constante sin depender tanto del servicio de las inversiones de los clientes sino productivizar lo que hacemos hoy día con tecnología y por eso digamos que cada vez estudio más de desarrollo porque me ha tocado aprender mucho desarrollo para poder hacer esos nuevos productos vamos o estamos buscando consolidar un equipo para Amazon Ads en México Amazon es bastante fuerte y ha crecido bastante rápido se estima que en Colombia Amazon va a llegar hacia el siguiente trimestre creo que aplazaron el lanzamiento por el tema de la pandemia pero estaba programado entrar a Amazon como plataforma porque hoy día Amazon ya está en Colombia y tiene digamos que el soporte call center para toda Latinoamérica y el mercado hispano en los Estados Unidos en Colombia y a su vez también queremos trabajar en un equipo de diseño enfocado en piezas digitales porque no en la parte creativa porque con las agencias creativas hoy día trabajamos bastante bien pero es más adaptación gráfica en función de los resultados de las campañas de las piezas de Facebook de los banners en Google de las piezas de YouTube entonces esa es parte como de nuestro plan como compañía crecer la operación en México México va a ser parte de nuestro foco hoy por hoy es un mercado más competido que lo hace muchísimo mejor que hay más industria que es tres veces más grande pero creemos que hay unos gaps y hay oportunidad de que Advid lo haga bastante bien aquí en México que bueno en México ya hay una reactivación económica ya está abierto prácticamente todo y esperamos que la próxima semana en Colombia igual se reactiven también cines teatros conciertos eventos muchas cosas se van a reactivar entre ellos pues la presencialidad eso cambiará nuevamente la dinámica de la publicidad sí sí seguro o sea el año pasado vimos incrementos en la publicidad digital disminuciones en la publicidad tradicional específicamente como en Arohome ese tipo de cosas creo que va a cambiar también la distribución la manera que estamos trabajando todos como como todas las compañías o sea creo que va a ser como semipresencial algunas cosas digitales otras cosas físicamente y la publicidad creo que va a migrar un poco más o cada vez está volviendo más fuerte el tema digital para llegar como a esa personalización de intereses de las personas y demás pero pero creo yo que va a volver un poco más a la normalidad de lo que antes se tenía con un componente más fuerte digital porque creo que ya las compañías se digitalizaron a las malas en este último año y medio y creo que se dieron cuenta que es un buen canal de venta que pueden llegar a conseguir clientes a través de internet y seguramente van a seguir invirtiendo entonces creo que al final después salió un artículo que en Colombia específicamente la publicidad digital pues toda la parte digital desarrollo digital es como si Colombia se hubiera desarrollado cinco años en tres meses por métodos de pago plataformas de comercio electrónico whatsapp o sea el mercado se desarrolló de una forma impresionante entonces yo veo por lo menos en nuestro rubro veo un muy buen panorama ya que los próximos dos o tres años que interesante Jaime muchísimas gracias mira pasamos una hora en una conversación una charla muy informal muy agradable donde resaltamos y en este momento es el punto del programa en donde tengo que decirte que al igual que tus padres que tus hermanos que tu esposa de toda tu familia que nosotros como institución gran colombiano el politécnico gran colombiano como esa familia gran colombiana nos sentimos muy orgullosos de personas como tú que como decía al comienzo del programa pues dejan muy en alto el nombre de nuestra institución apoyan a sus compañeros nos dejan muy bien parados en el mundo laboral con actitudes con actitudes y con talentos como los tuyos te felicitamos te agradecemos y no nos queda sino repito dejar la invitación abierta para hacer un nuevo programa contigo y que nos sigas contando de Admin de todos esos proyectos tuyos maravillosos y en estos últimos minutos pues despídete de todos tus amigos de tu familia de las personas que en este momento te están viendo como María Luisa como Jonathan Juan Carlos Rivera todos los que todas las semanas se conectan con nosotros que son funcionarios son amigos de la casa que son gente del Poli y que no se pierden el programa y que están aquí fascinados escribiéndome por internet que les gustó mucho el programa entonces gracias Jaime y los micrófonos son tuyos no, muchas gracias a ustedes por la invitación al Poli por siempre ser parte de mi vida porque siempre están ahí en el PAC invitándome a este tipo de cosas invitándome a ser profesor invitándome a ser mejor profesional así que muchas gracias en verdad a ustedes y obviamente una recomendación especial a todos los aspirantes que quieran ser parte del Poli al final el Poli es una institución educativa bastante buena y el estudiante al final al final el ser profesional no lo hace la universidad si tiene mucho aporte si no es lo que lo que tú quieras llevar de tu carrera así que creo que es una muy buena combinación tener una buena institución y a su vez tener un muy buen panorama o una muy buena visión de lo que quieres en tu carrera a toda la gente que se conectó y que me está viendo ahí pues nada gracias por apoyarme siempre en todos los momentos a mi familia a mi esposa estamos ahí conectados y bueno chévere gracias por siempre estar ahí acompañando a la gente de Albit que creo que bastantes hay varios que se sumaron estamos conectados y bueno ad believers qué chévere lo que tú dices es muy cierto no hay malas universidades hay malos profesionales Jaime muchísimas gracias a todos gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves en una nueva Conexión Talentos feliz tarde para todos y no hay malas universidades feliz tarde para todos no hay malas universidades y no hay malas universidades Gracias.